hola hola chicas cómo están este es otro nuevo vídeo que les traemos espero que les guste vamos a limpiar el cuartito de mi niña donde ya juega ahorita tiene un desastre porque vinieron sus amiguitos sus primitos y hicieron un desastre y vamos a limpiar porque ya es lunes y hay que limpiar para empezar bien la semana chicas aquí yo y mi niña estábamos recogiendo toda la basurita y checando lo que sirve lo que no eso se lo regalaron es su cumpleaños y nunca le gustó porque tiene tacones ella se cae mucho así que lo que voy a hacer es que no sé si los voy a regalar y este zapatito como le gustó le encantó ese zapatito bien 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 hasta que no tiene mucho que se lo puse y estaba apretando bien aquí estábamos en chinga barriendo y mi niña recogiendo sus juguetes todavía porque en la sala todavía tenía juguetes tirados y no quería tirar juguetes que porque todo le sirve todavía todavía no le gusta tirar nada de juguetes aunque estén rotos los libros rotos no no le gusta nada tira ya los quiere guardar es una acumuladora esta pequeña y pues yo estaba llevar riendo y ella pues estaba ahí trayendo más juguetes según ella estaba sentada jugando viendo su teléfono mirándome limpiar estábamos alegando porque no quería este recoger más juguetes que porque ya estaba cansada la muchacha bueno chicas les voy a mostrar cómo quedó más o menos recogidito porque esta niña nomás ve limpio y ya jugó y así quedó recogido porque como verán usted ya ya está lista para jugar porque mis sobrinitos van a venir ahorita y ya van a empezar a jugar aquí me puse a trapear la cocina porque la cocina siempre tiene que estar limpio porque es donde paso más tiempo con mi niña y pues ahí es donde ella come y siempre la cocina casi siempre se ensucia el piso y pues dije pues de una vez hay que trapear yo le doy una pasada con cloro y ya por último le doy una pasadita con pinol porque me gusta mucho el olor a pinol porque siento que huele muy rico muy limpio muy limpio en la cocina si bueno también la sala o el baño también bueno pues vamos a voy a hacer una sopita de pijón hoy ahorita porque ya es tarde para cenar ahorita este a mi niña y este y voy a hacer unas unas tortillitas ahorita porque para cenar y este quería platicarles ah que estén quería enseñarles ah esta tacita me lo regaló mi sobrina ah esta tacita porque ayer fue mi cumpleaños mi sobrina la nati porque ayer fue mi cumpleaños no les grabé porque este como les había dicho en primer video que mi esposo trabaja 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 todos los días y tarde llega tarde y no teníamos planeado en hacer pues no teníamos planeado por lo mismo y este y pues mi hermana mi esposo y mi hermano pues este se unieron ellos y platicaron y como mi hermana no trabajó ayer porque ayer fue domingo y mi hermano mi esposo sí lo que planearon es pues sorprenderme hicieron una carnita asada un pastelito bien bonito una bien bonito pues un convivio familiar y es que mi sobrino también vino y este y pues aquí estuvimos y mi esposo pues como les había dicho llega tarde y el pidió permiso algo muy bonito pues porque pues este porque yo no pensé que iba a estar él que pues yo sé que está trabajando y pues si yo lo entiendo y este pues y pues este fue me sorprendió mucho porque ese llegó llegó como a las que será como a las como a las 2 de la tarde como a las 2 de la tarde cosa que yo no lo esperaba y fue bien bonito me trajo unas flores otras se las enseño me trajo estas flores muy bonitas hermosas me trajo tengo otros allá en mi cuarto pero esta las dejé aquí en la cocina porque me encantó también el otro pero pues el otro lo tengo en mi cuarto es otro regalo que esa suadera que tengo aquí está bien bonita y ya me lo puse porque me gustó mucho y también mi hermana me regaló unas cositas muy bonito y bien agradecida con mis hermanos porque siempre están conmigo y pues estoy muy feliz estoy contenta porque fue una sorpresa una hermosa sorpresa para mí y pues aquí seguimos cocinando ese era el chismecito que quería contestar contárnos pues aquí vamos a cocinar unas sopitas de fideo para cenar porque ya están y luego se va a hacer noche y ya no voy a hacer algo algo rápido a mí la sopa de fideo a mí me encanta a mí y yo no sé pero a mí me gusta mucho la sopa también los mis niños les gusta el niño no mucho pero a la niña sí le gusta mucho la sopa y eso vamos a cenar ahorita y pues ahorita voy a voy a hacerle unas tortillas y ahorita las veo bueno chicas vamos a cenar a mi sopita le voy a echar el de este queso que me gusta ya lo rayé le voy a echar salsita y le voy a echar frijol a mí me gusta con frijol este frijol lo recibí en la mañana y mami y así vamos a cenar y así vamos a cenar en sopita vamos a cenar hoy hoy vamos a cenar sopita y este y pues aprovechito los que estén cenando yo y la miranda ya estamos ya son como a las 5 ya son más de las 15 ya son me encanta bueno chicas yo creo que sería todo por hoy y muchas gracias por mirarnos y diosito que los pida a ustedes y a su familia y pues nos vemos en otro video gracias bye y